Vamos a volver con nuestro compañero Kevin Díaz, que nos entrega en este momento más información de lo que pasó en las últimas horas. Usted le sigue contando a todos los que se iban conectando con nosotros aquí en Arriba Bogotá, lo que pasó en La Noche Bogotá. Adelante. Sí, señor animal, mire, nos vamos para el barrio Berlín. Esto es en la localidad de Suba y es que allí una comunidad está afectada por culpa de una alcantarilla que está tapada y que está emanando aguas residuales. Este problema lleva más de un mes y aunque ellos están haciendo el llamado a las autoridades, no han tenido ningún tipo de respuesta positiva. Muchas personas, entre ellos adultos, mayores y niños, se han enfermado y han tenido que llevarlos al médico de urgencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen estas personas? Aquí les contamos. Los residentes del barrio Berlín de la localidad de Suba tienen en su cuadra una piscina. Pero de aguas residuales desde hace un mes y esto ha generado malestar en la comunidad producto de los malos olores que se están generando por el taponamiento de una alcantarilla. Desde cuando hicieron ese servicio, ahí se trajo ese alcantarillado, eso fue que dejaron mal, el desnivel no quedó bien y entonces por eso cuando se tapa bien y se nos ha posado ahí todo el perficio de las aguas negras ahí al frente de nuestra casa. La situación es que nosotros también estamos al frente, ahí cerquita, al entear mejor ya, ya echan los malos olores que hay gotas de suelo. El charco de agua puterefacta ha hecho que aumente el número de roedores y moscas y que incluso los vecinos no puedan ni abrir las ventanas. Ancudos, eso es muy perjudicial para los niños que están viviendo en las casitas ahí, tal como ellos que viven ahí, tienen sus niñitos, eso es muy perjudicial. Y para nosotros, los adultos también nos perjudica para la salud. Los adultos mayores y sobre todo los niños han presentado un cuadro de enfermedades respiratorias y los han tenido que llevar de urgencias. Yo tengo dos bebés y los niños ya dos veces me ha tocado llevarlos al médico. Nos han dicho que ha sido por problemas de amigdalitis, ese olor, claro, causarles ese olor que ya es demasiado penetrante. Han pasado quejas, derechos de petición a la entidad distrital, pero no han obtenido una respuesta positiva. Supuestamente hay un radicado, como tal, hay un registro donde dice que esto es el, mejor dicho, de máxima prioridad. Pero máxima prioridad nos dicen todos los sagrados días, llevamos un mes con él. No sé cuál es la prioridad según ellos. Pero no les debo dos días de servicio, estoy seguro que vienen y quitan el servicio. Es un mal servicio que están prestando a la final. Son más de 20 familias afectadas que esperan que las autoridades distritales les ayuden a destapar la cañería. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.